Bienvenidos a Agora Retail Hit. Hoy exploraremos juntos el tema el código de la personalización puntualmente la personalización en la era de AI. Consideramos que tiene gran relevancia de lo que estamos hablando del presente y del futuro y pensar acerca de cómo llega el consumidor de forma adecuada y veloz creemos que es un tema súper importante y sabemos que la inteligencia artificial es una de las herramientas que permitirá hacerlo en forma eficiente. Entonces en Agora 2024 descubrirás por qué es crucial abordarlo. Observamos cinco pilares fundamentales en los cuales AI está impactando. Los mencionaremos y luego daremos algunos ejemplos. El primero es que la AI permite generar personalización a todas las empresas. Produce grandes impactos en la experiencia del cliente. A su vez existen desafíos importantes a la hora de hablar de ética, de uso de datos e información personal. También a las empresas les permite generar diferentes estrategias para diferentes implementaciones en diferentes momentos, ya sea por lanzamiento, ya sea por diferentes momentos en el ciclo de vida del producto. Y por último, AI es el futuro de la personalización. Cada vez más empresas utilizarán la inteligencia artificial para generar y personalizar campañas, para generar segmentaciones, para hacer abordajes diferentes. Por supuesto, el avance de AI es exponencial. Tiene una velocidad que es cada vez más más rápida. Entonces pasaré a mostrar cuatro ejemplos de marcas que están utilizando la inteligencia artificial para abordar al consumidor. La primera, por supuesto, es el mercado libre. Es la plataforma de comercio electrónico más grande de la TAM y es sabida en la utilización de inteligencia artificial al momento de generar recomendaciones, personalización para los usuarios. Esto lo que hace es que mejora la experiencia de compra, porque es más fácil para el usuario descubrir productos relevantes. El segundo ejemplo es Banco Santander. Tiene chatbots, pero los chatbots están soportados con AI. No es un chatbot de estos que conocemos que son como respuestas muy estáticas y tampoco es un humano que está por detrás. Lo que termina sucediendo es que el flujo de demanda suele ser muy alto y entonces genera una mala experiencia para el cliente. Con un chatbot soportado con AI lo que hace es bajar los tiempos de espera y básicamente esto lo que hace es mejorar la satisfacción del cliente. El tercer caso es uno que a mí me encanta, que es el de AVE y BEV. Ellos crearon una cerveza, AVEX Autónoma, y la cerveza de punta a punta fue creada con inteligencia artificial. Esto es, desde la receta de la cerveza hasta el nombre, la campaña de marketing y todo. Esto fue una edición limitada que hicieron a principios del 2023. Y también resultó interesante la vuelta que le dieron, porque el envase era un envase híbrido. Tenía el 50% de hidro y 50% de aluminio. Por último, Bimbo. Esta enorme, gigante, panificadora que todos conocemos. Ellos utilizan AI en toda la cadena de suministro, desde la producción hasta gestionar la demanda, entender los inventarios, cómo hacer la distribución y demás. Básicamente, lo que logran con esto es tener mucha eficiencia en la entrega, en el punto de venta y con esto garantizar la frescura de los productos. Bueno, habiendo compartido estos cuatro ejemplos, vamos a pasar al tramo final de la presentación, esta parte del take away, que básicamente es entender qué es lo que nos podemos llevar de lo que hemos conversado. Entonces, identificamos cuatro grandes pilares en la era de la personalización que soportan o que están soportados por AI. Entonces, el primero es que está transformando el retail y todas las industrias en general. El AI, si uno se pone a investigar y a pensar un poco, está en todo. El segundo punto es claramente es un acelerador de colaboración y saca el máximo provecho de las redes sociales como canal de ventas y como comunicación. En tercer lugar, por supuesto, abre nuevos mercados porque identifica la capacidad de hacer nuevas ventas. Y por último, despierta algún grado de incertidumbre y de incógnita cómo las compañías van a hacer uso de los datos privados de los consumidores. Entonces, ahí todavía creemos que hay una oportunidad para desarrollar quizá legislación acerca de qué es lo que se puede utilizar y qué no con inteligencia artificial. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Instagram para más insights valiosos. Muchas gracias.